Bueno, buenas noches. Aquí estamos en otro gélido jaque mate, en el 665. ¿Qué tal Noe? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho frío, pero bien. ¿Viste? Pero frío bajo cero. Esto se adelantó demasiado, no es invierno todavía. Pero bueno, aquí estamos para hacerle frente al invierno y bueno, él seguramente que el frío va a ser el tema de este programa y todo lo que trae acompañado el frío, ¿no es cierto? Por eso ya está en estudios la subsecretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, la doctora Silvia Marmirori, con quien vamos a hablar cómo está preparada la ciudad para atender los casos de gripe, neumonías, todo lo que sea con enfermedades bronquiales. Así que, y además están integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas, que son quienes sufrieron el frío allá lejos en la Guerra de Malvinas. Bueno, ellos se ocupan de distribuir alimentos a la gente que está en la calle, en la gente en situación de calle. Así que vamos a charlar con ellos porque están haciendo una buena obra. Y además, ¿no? Tenemos una charla con el psicólogo Miguel López, donde vamos a estar hablando de por qué la gente se suicida, de por qué la gente que lo tiene todo se suicida. Al de habla. Y después tenemos seis estrenos de cine. Conmigo nuevamente. Está bien. Y después charlamos, ¿no es cierto? Y hay que defender la causa, ¿no es cierto? Porque le están diciendo que por qué no está Ferrari. No está porque no le dan el alta, no está. ¿No es cierto? ¿Está muy mal que estemos nosotros? No. ¿Están desconformes? Dígan lo contrario. Bueno, empiecen a llamar al 341-426-0504. Y van para el sorteo de una Giscard de Bambola Boutique que regala en sus 50 años. Un regalazo. Un regalazo. Así que empiecen a notarse. Bueno, ¿te parece que nos presentemos? Nos presentamos. ¿Te demos la presentación? Bueno, adelante con esa presentación. Bueno, adelante con esa presentación. Bueno, adelante con esa presentación. Bueno, y ya instalada en este living, durante esta gélida noche de invierno, que todavía no llegó, pero ya se hace sentir. Y bueno, gracias por todos los mensajes que nos envían, por todas las propuestas. Ustedes saben que desde su lugar y a través de todos los medios de comunicación que tenemos y que seguro lo están viendo debajo al pie de la pantalla, pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar las inquietudes que tengan, a dónde los podemos ir a visitar, a quiénes tenemos que invitar, qué inquietudes tienen. Así que bueno, ya lo saben. Empiecen a hacerlo. Y bueno, tuvimos una semana agitada. Yo diría más que agitada, ¿no? Porque bueno, ocurrió de todo un poquito en nuestro país, en nuestro querido país. Desde el debate por la despenalización del aborto legal, que fue uno de los debates más importantes, creo que se hizo en los últimos tiempos. Pero ojo, tenemos que evitar que se vuelva a formar otra grieta en torno a eso. Después la situación económica, el dólar. El dólar que no tiene techo, parecería ya, que sigue y sigue su camino. La renuncia del director, del presidente del directorio del Banco Central, de Stusenegger, su reemplazo por Caputo y todas esas cosas que no... Y después la conferencia de prensa del ministro, que aparentemente es el que tiene más poder, Dujón, y que dijo que todo esto es una serie de turbulencias, turbulencias. Pero las repitió muchas veces, las turbulencias. ¿Qué querrá decir? ¿Que esas turbulencias son muy serias, muy profundas? Y bueno, vamos a esperar, vamos a ver. No nos queda otra a nosotros, más que esperar y ver qué se desenvuelve, qué pasa con esto de la economía. Y en tanto tenemos el Día de la Bandera. El Día de la Bandera que para nosotros, los rosarinos, es lo más importante que nos ocurre. Es cuando recordamos a Manuel Belgrano, quien enarbola la bandera aquí, el monumento a la bandera. ¿Va a venir esta vez el presidente de la nación o no? Todavía no se sabe. ¿Qué va a pasar? Y también tenemos mañana el Día del Padre, así que a celebrar el Día del Padre. Y empieza el Mundial, así empezó el Mundial. Así que tenemos de todo. Una semana para entretenernos, quedarnos un poquito en casa, mirando televisión. Y bueno, así vamos pasando el frío. Y bueno, ahora vamos a pasar a Noelia, que tiene lindo tema, con el psicólogo Miguel López. Adelante. Muchas gracias, Lidia. Estamos con Miguel. Miguel, buenas noches. ¿Cómo te va, Noelia? Tenemos un tema muy importante. Bueno, en realidad todos los temas de la vida son importantes. Son importantes. Si uno lo lleva a un contexto, uno intenta explicar por qué personas que lo tienen todo, de pronto deciden quitarse la vida. Tenemos que analizar que en principio hay que dar crédito con aquellas personas que amenazan quitarse la vida, si en la familia hay alguien que ya lo hizo. ¿Por qué? Porque eso de una manera programa negativamente a toda una corriente de pensamientos dentro de la familia que muchas veces se desencadena o termina en una situación de ese tipo. O sea que ese es uno de los factores del porqué. Sí. Y el otro es la resiliencia. Porque a todos nos pasan cosas. Por ejemplo, las crisis económicas que habló recién Lidia. Yo te puedo asegurar que en mi vida y los papeles que emite, digamos, el gobierno y demás, yo te podría hablar del 9 de julio, allá en la época cuando estaba vivo Al-Zoharay, padre. Y uno empieza, digamos, a entender que si uno no se adapta, no tiene ese poder de cambio dentro de uno, nadie le va a venir a resolver las cosas. Y ese poder es muy importante porque nos pasan muchas cosas. Además, digamos, tenemos que sumarle que muchas veces el desencadenamiento de esa, digamos, de esa acción tiene que ver también con un sentido de la vida. Esas personas que pueden tenerlo todo, desde lo material, desde las relaciones, no tienen un sentido en la vida y, bueno, muchas veces terminan de esa forma. ¿Qué pasa con aquellas personas que desde afuera parece que está todo bien, que uno, un vecino, que mirá qué bien que le va, tiene una familia, tiene un trabajo, parece exitoso, lo tiene todo. Y de un día para el otro esa persona se suicida. Bueno, te estaba tratando de explicar. Hay que ver, digamos, un poco la historia de esa persona. Porque, digamos, los síntomas, digamos, muestran o nos dan ciertas pistas para que uno cambie. Eso quiere decir. Y todos nosotros venimos con un programa a nivel fisiológico y a nivel psicológico. A nivel fisiológico, si nos herimos, solamente tenemos que limpiar la herida y esperar que el cuerpo, digamos, nuestra fisiología, resuelva eso, una las partes y se terminó. En el caso de la psicología, si no se toca, muchas veces, digamos, el cerebro logra, digamos, resolverlo por sí mismo. Porque todos nosotros sabemos que tenemos tres tipos de cerebro. El que está dentro de nuestro cerebro cráneano, el del corazón, que decía ya Pascal en el 1600, sí, 1600, decía, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Y él, a nivel digestivo, tiene un nudo, digamos, en el estómago. Entonces, ¿qué marca esto? Marca, digamos, que nosotros somos un todo en relación. Y que las situaciones, todos los vivimos. Todas las personas, en distintos momentos de la vida, tienen crisis. Y es más, hasta podría decir en qué momento uno tiene crisis. Pero ahora, ¿cómo uno reaccione? Ahí es donde está, digamos, el poder de resiliencia. Que esto es traído, digamos, de la ingeniería. El poder de los metales de volver nuevamente a su naturaleza. Como el hierro. Una vez que puede estar oxidado, pero vuelve a ser hierro. Lo mismo pasa con los seres humanos. Entonces, la capacidad de volver a ese punto, ante la misma situación, uno resuelve. En este mismo país, hay gente que sufre. Y hay gente que es feliz. ¿Por qué? Porque es una decisión. Y eso tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver, digamos, con una actitud ante la vida. Y el entorno, por ejemplo, tiene que estar atento a estos síntomas que vos decís que la persona demuestra. Por supuesto. Y ahí es donde la familia actúa, los seres queridos, sus allegados. Por supuesto. Mirá, una de las cosas para que a nosotros nos vaya bien en la vida es las relaciones. Cuanto más relaciones tengamos, más amigos tengamos, que los amigos, ¿quiénes son? Es la familia, digamos, elegida. Claro. Todos nacemos en una familia. Fíjate vos, el poder de resiliencia que uno puede tener. Puedo hablar de mí. Mis padres, digamos, a los 12 años me mandaron a 200 kilómetros internados. Si vos un pibito de 12 años lo mandás hoy, lo más probable es que sufra. Ahora, eso a mí me sirvió. Digamos, la decisión de ellos como padres, para mí fue una decisión errada en su momento, tomada a partir, digamos, yo te diría de un médico, porque, te lo hago corta, decían que yo era muy pegado a mi mamá, y entonces, ¿qué había que hacer? Entonces, fueron a un médico, que su ascendencia, fíjate vos, era inglesa, y dijo, no, este chico, para que se haga hombre, porque de eso se trataba antes, hacerse hombre, había que mandarlo a un internado. Sí. Digamos, si yo no hubiera tenido ese poder de resiliencia, y veía a mi mamá y mi papá una vez por mes, o cada dos meses, hoy no estaría sentado a vos. O sea, motivos para estar mal, motivos, digamos, hay muchos motivos. Uno pudo ser abandonado, no solamente, digamos, en un colegio, sino también a la puerta de una iglesia, o a la puerta de una casa. O puede haber sido violada, y tenés todos los motivos para terminar mi vida, o para seguir adelante. Claro. Porque en última instancia, también hay una forma de matarse, es tener una enfermedad. Claro. A partir de un hecho puntual y doloroso. O cuando te dejan, o sea, cuando te dejan el dolor, y ahí tiene que ver, digamos, con ese cerebro del corazón. Te abandonan. En última instancia... Es comparado con la pérdida de un ser querido, de la muerte de un ser querido, ese dolor del abandono. Sí, sí. Cuando una persona es dejado. Y hay estadística. En Estados Unidos hay estadística. Pero acá, fíjate vos, en estadística, yo te diría, no hay estadística acá en la Argentina, pero, por ejemplo, el dolor de la pérdida de un hijo. Yo no sabría cómo resolver eso. Pero vos, fíjate, en Estados Unidos dice que si los dos padres están vivos, lo pueden superar, porque son dos que se reparte el dolor. Yo no sé si acá en la Argentina es así. Yo creo que uno de los dolores más grandes es perder un hijo. Pero eso me puede llevar a una enfermedad o a tomar una decisión o a hacer una ONG. Hay un, digamos, una ONG que, no me acuerdo bien el nombre, que nació en Río Cuarto, que tiene que ver a partir, digamos, de la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un familiar. Entonces, eso te lleva, digamos, a toda esa energía que, en vez de ponerlo hacia adentro, hacia el dolor, hacia la destrucción, lo pongo hacia afuera, en forma creativa, porque también uno tiene que saber qué ha venido a este mundo a aprender. Y las experiencias se repiten a diario. Mirá todas las experiencias que en nuestro país no estamos repitiendo y recontra repitiendo. Pero una experiencia pasa y uno puede pasar a la otra experiencia una vez que uno resuelve eso. Si no lo resolvemos, esta crisis que estamos volviendo, que en algún momento hay gente que se ha suicidado también, o hay gente que se ha enfermado de depresión, de tristeza, porque el corralito le quitó todo el dinero que tenía, que había estado toda su vida juntando un dinero para el estado de cuando fuera más grande y de pronto no lo tiene. Bueno, trajo mucho dolor y algunos desarrollaron una enfermedad y otros lo hicieron en forma, digamos, voluntaria. Pero hay otras personas que a pesar de eso... Salieron a buscar otra alternativa. Claro, a buscar otra alternativa, a ponerse de pie, porque de eso se trata, a ponerse de pie, a buscar, digamos, en sus afectos, en su entorno, una idea por qué vivir. Por los hijos, por los nietos, por una ONG, por el país, por lo que sea. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno tiene un sentido para la vida, todo lo demás queda en segundo lugar. Por eso hay gente que sufre tanto y sigue adelante porque siempre tiene un motivo para vivir. Por supuesto. Y es independiente, yo te diría, de esa carga emocional que traemos a través de las programaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque en vos y en mí, tenemos más o menos, yo digo siempre, 10.000 millones de información genética en nuestro ADN. Todos ellos lo resolvieron. Todos pasaron por situaciones, las guerras, las enfermedades, de todo. Pero nosotros estamos vivos. Quiere decir que nuestros ancestros, vamos a hacerlo para atrás, nuestros ancestros pudieron resolver eso. Entonces, es bueno estar atento. El entorno tiene que estar atento a nuestros héroes amados. Porque muchas veces, digamos, buscan, digamos, a través de acciones. Hace poquito yo estaba en sesión y alguien me dice, el que avisa no se mata. No, hay un 20, un 30% que avisando se mata. Y buscan, digamos, cosas terribles, no entendibles. Pero uno tiene que ver, digamos, que a pesar de eso, si uno ve a alguien que necesita, digamos, una ayuda, se lo tiene que brindar. Y lo mejor son los afectos o el amor. Miguel, nos quedamos con esto último para cerrar y a estar atentos. A estar atentos a esas señales y a las no señales también, yo creo que también debemos estar atentos. Y con esto cerramos nuestro tema de hoy, que me parece que es muy interesante volver a retomarlo para seguir viendo cómo podemos ayudar a aquel que nos necesita. Cuanto quieran. Muchas gracias. Busquen ayuda, y no solamente en un psicólogo, sino también en un sacerdote, en un rabino, en la fe. Por supuesto. Continuamos con más Jaque Mate. ¡Gracias! 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 Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Sielas ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077, teléfono 449-5080. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-56-11. Antes, acá, a partir del segundo piso, nadie tenía agua. Tenía vecinos que hace 30 años que no tienen agua. Y llegó un momento que ya no sabíamos qué hacer. Bueno, con la colocación de los tanques, ahora tenés agua a las 24 horas. Esto del agua fue una bendición. O sea, que hoy por hoy recién pueden tener agua gracias a las cisternas que pusieron a los tanques. Así que gracias por haber logrado todo esto a través de usted y a través de nosotros. Porque el agua es todo. Las obras dicen todo de nosotros. Santa Fe, con todo. Bueno, seguimos en Jaquemate y ahora estoy acompañada por la subsecretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, la doctora Silvia Marmiroli. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida otra vez aquí a Jaquemate. Gracias, Lidia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, y con frío. Con frío. Con estas temperaturas que tan rápido aparecieron bajo cero. ¿Cómo estamos preparados en el sistema de salud aquí en Rosario? Bueno, como todos los años, los equipos de salud pública en la municipalidad y la provincia ya se vienen preparando para la época de invierno, de bajas temperaturas. En semanas anteriores estuvimos con el Secretario de Salud y la Ministra un poco apuntando algunas cuestiones que tienen que ver con que los servicios estén a la altura de las circunstancias respecto a lo que nosotros llamamos la alta demanda invernal, que en general decimos que empieza los primeros días de junio y se extiende hasta los últimos días de agosto, donde son más frecuentes las enfermedades respiratorias debido a las bajas temperaturas. Bueno, por supuesto que las recomendaciones son para la población en general, pero los extremos de la edad, o sea los niños menores de 5 años y los adultos mayores, son las poblaciones más vulnerables, como también, digamos, las personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen alguna otra patología que les disminuye la inmunidad o los trasplantados. Bueno, todas estas personas tienen que tener algunos cuidados especiales. Con respecto a los servicios de salud, bueno, se va monitoreando diariamente a partir de las bajas temperaturas, cómo evoluciona el número de consultas, cómo estamos con las camas y con la disponibilidad de camas. Claro, y en ese caso hay algo así, ley, y por allí que hay como internación breve. Sí, lo que nosotros decimos es, frente a síntomas respiratorios, sobre todo más en estos grupos etarios, consultar primero al centro de salud más cercano al domicilio, porque esto muchas veces evita que se vaya a las guardias, que en general hay mucho tiempo de espera, porque bueno, se junta mucha gente y esto sería para situaciones a lo mejor más graves. Claro. Ante situaciones más leves, las mamás pueden llevar a sus hijos a los centros de salud y tanto allí como en las guardias muchas veces se desarrolla lo que se llama internación abreviada. Abreviada. Claro, que es un dispositivo donde el niño o el joven permanece un tiempo, que a veces es de unas dos o tres horas donde se lo va medicando y se va viendo su evolución y allí se define si queda internado o si puede volver con la medicación correspondiente a su domicilio. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, hubo, la campaña vacunatoria fue bastante importante, así que yo creo que la mayoría de los sectores esos más débiles, digamos, en esta época fueron vacunados ya, ¿no? Sí, este año hemos tenido un porcentaje de vacunación mejor que años anteriores. Siempre insistimos porque todavía está la indicación de vacunarse. Claro, se puede seguir vacunando todavía, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Recordar que los grupos de riesgo son, bueno, el personal de salud, que es el que a veces alcanza más rápidamente el porcentaje más alto de vacunación, los mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 2 años de edad, las personas, como decíamos antes, que tienen alguna enfermedad renal, pulmonar, diabetes, estas personas es conveniente que concurran con la indicación médica, o sea, siempre ante la duda que consulten a su médico para valorar el tema de la vacunación, de esta y otras vacunas, como la antineumocóxica, o sea... Con esa, la del neumococo, esa fue bastante importante la campaña que se hizo, ¿no? Sí, sí, siempre, digamos, uno quiere que todas las vacunas son importantes, entonces, este es un momento más, nosotros siempre recomendamos que al centro de salud se concurra con el carnet de vacunación y se chequee que el esquema esté completo, en niños y en adultos, porque a veces los niños se vacunan de manera más fácil que los adultos, pero recordamos que hay vacunas para niños y para adultos. Claro, es cierto. Ahora, ¿se hizo algún convenio? ¿Alcanzan las camas en los hospitales públicos o se hizo algún convenio con los privados, además? Bueno, nosotros tenemos un convenio y acuerdos de trabajo con el privado, lo tenemos todos los años, con respecto a la disponibilidad de camas. Este año, bueno, como seguramente habrán escuchado, el Hospital Centenario no solamente terminó la refacción de sus camas de terapia intensiva, con lo cual se aumentaron camas de terapia intensiva de adultos en el sector público, y también se inauguró la Sala de Cuidados Intermedios, que es una sala que, entre los cuidados críticos y los cuidados mínimos, muchas veces ayuda al giro cama, y esto hace que tengamos más disponibilidad de camas. Y también el Hospital Zona Norte ha aumentado el número de camas pediátricas, con lo cual tenemos un número importante de camas. No obstante, bueno, como uno va monitoreando, porque a veces año a año va cambiando, por ahí hay años que, digamos, se ve más afectada la población más pequeña, los neonatos, que nosotros decimos que son los recién nacidos, y otras veces son los grupos pediátricos un poquito, los niños un poquito más grandes, pero bueno, siempre estamos atentos y, por supuesto, trabajando en conjunto para que toda la ciudad tenga una buena atención y que los pacientes que requieran camas críticas la tengan en el momento adecuado. Ahora, ¿qué síntomas tiene que atender una madre, por ejemplo, que tiene una criatura o una persona mayor? ¿Qué síntomas hay que atender para ir rápidamente al médico? Bueno, en general, después de que uno se contagia, a las 48 horas empiezan los primeros síntomas. Muchas veces lo que empieza es un cuadro de congestión, dolor de cabeza, fiebre. Bueno, en los niños pequeños hay que estar muy atentos cuando el niño presenta una gran irritabilidad, cuando tiene dificultades para comer, cuando sus labios se ponen de color azul, cuando se nota que tiene una respiración irregular, cuando tiene periodos en que le cuesta respirar, cuando no duerme, si tiene fiebre alta ahí, uno recomienda no automedicar y que se concurra rápidamente al médico. En el caso de los adultos mayores, muchas veces los síntomas son menos y hay que estar más atentos porque, bueno, por ahí algunos no tienen fiebre o, digamos, los síntomas son muy pocos, pero hay que estar atentos. En estas poblaciones siempre uno tiene que consultar rápidamente. A veces es más peligroso que se complique algo en un adulto mayor, ¿no? Sí, porque muchas veces se puede automedicar y eso enmascara el cuadro y por ahí podemos pasar a lo mejor de una simple bronquitis o resfrío a una neumonía. ¿Y qué cuidados hay que tener, por ejemplo, en la vida cotidiana ahora que hace tanto frío? ¿Qué cuidados? ¿La alimentación? ¿La higiene? Bueno, todas esas cosas son importantes. Es alimentarse bien, comer comidas con alto contenido calórico, que sean variados, frutas, comidas calientes, tomar mucho líquido. En el caso de los niños, no suspender la lactancia. Y, por supuesto, estar atentos al abrigo, o sea, salir bien abrigados. Cuando se ingresa a habitaciones que están climatizadas, desabrigarse y volver a abrigarse antes de salir. Es decir, tratar de mantener los ambientes libres de humo, libres de humo de tabaco y libres de humo. Estar muy atentos a la contaminación que puede producirse por el tema de los braceros o los calefactores catalíticos. Muchas veces se calefaccionan ambientes con hornallas, con hornos. Hay que estar atentos a la combustión ahí, al color de las llamas. Si la llama no es azul, controlar estos artefactos, que los vea un gasista. Digamos, porque es un gas que, como es, no tiene olor, ni color, ni sabor, y tampoco es irritante. Se puede producir una intoxicación que puede llevar desde un simple dolor de cabeza, mareos, taquicardia, una somnolencia, hasta intoxicaciones severas y la muerte. Claro. Incluso también con el caso de los braceros, ¿no? Sí, sí. Los braceros y la... Y airear los ambientes, ¿no? Ventilarlos frecuentemente, porque esto también ayuda no solo a la higiene, sino que también ayuda a liberarlo de los humos. Claro, sí, sí, sí. Y cuando está contaminado el ambiente, esto también sirve para liberarlo del monóxido de carbono. Y después, digamos, también el frecuente lavado de manos. Eso. Y tener la precaución, porque recordemos que las enfermedades respiratorias se contagian muy fácilmente por las gotitas que eliminan... Del estornudo, ¿no? Del estornudo y a veces solo de hablar. Así que, bueno, estar atentos y cuando se estornuda, bueno, hacerlo sobre un pañuelito descartable o sobre el pie del codo para tratar de disminuir la posibilidad de contagio a otros. Y también estar atentos que cuando se está enfermo es importante quedarse en casa, no ir a trabajar, no ir a la escuela, porque, bueno, estas enfermedades son contagiosas y por ahí el aislamiento social ayuda a que no difundamos más la enfermedad. Bueno, o sea que estamos... la ciudad está preparada en el tema salud. Sí, la ciudad en el tema salud está preparada y también nos estamos preparando, digamos, para otro grupo de población, que es la población que está en situación de calle, donde, bueno, el municipio ha habilitado el refugio, que es una institución que aloja a varones en situación de calle. Por supuesto que esto es una oferta, no es de ninguna manera compulsivo, se los invita a estar en ese lugar que está en calle Grandolia, el 3.400. El refugio está abierto de 20 horas hasta 8 de la mañana y este año se ha agregado un dispositivo que permite que la gente que quiera quedarse pueda hacer algunas actividades hasta un horario más avanzado sobre las horas del mediodía y de las primeras horas de la tarde. Y también existe otro dispositivo que es de recorrida, que se hace en conjunto en la Secretaría de Control, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, donde se hace una recorrida viendo la situación de la gente que está en situación de calle. Bueno, ahí se visualiza un poco, hay muchas personas que son personas conocidas, se les ofrece ir al refugio y al que no quiere, bueno, también se trabaja mucho con las ONG, con el grupo de excombatientes que hacen una tarea muy importante y otras ONG de la ciudad que tienen, la verdad, una vocación así de ayudar porque Rosario es una ciudad solidaria. Sí, realmente sí. Y así que, bueno, en estos momentos es otro momento donde también se visualiza mucho esto. Bueno, Macanudo, o sea que, bueno, estamos preparados en ese sentido. Y cuando uno ve, por ejemplo, a alguien que está en la calle, ¿hay que llamar a dónde? Bueno, se llama a la GUM y ellos son los primeros referentes con estas recorridas, muchas veces como se hacen de forma diaria en últimas horas de la tarde, digamos a lo mejor se llega antes de que el vecino tenga que llamar, pero bueno, si es en un horario donde no está funcionando este dispositivo, se puede llamar a la GUM. Bueno, bárbaro. Bueno, te agradezco tu visita esta noche aquí a Jaquemate, pero hay un libro para vos, ¿Quién mató a Francisco Netri? Un poco la historia del grito de Alcorta, ¿no es cierto? Este es un libro de Homo Sapiens, así que, bueno, aquí lo tenemos. Este es para vos. Muchísimas gracias. Para que te lo lleves de recuerdo de tu paso por Jaquemate. Muchas gracias. Y gracias por todo, porque esto hace bien a la gente en este momento que estamos empezando las bajas temperaturas, dejarlos tranquilos. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaquemate. ¡Gracias! 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 Ahora no tenés que esperar ni cinco segundos para saber si ganaste. Jaquemate. Jaquemate. ¡Gracias! ¡Gracias! En Rosario vimos nacer la bandera. Vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades públicas. Vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al CHE. A 90 años de su nacimiento celebramos con actividades en espacios públicos. Muestras, arte, cine, música, charlas y debates. Te esperamos del 2 al 17 de junio. Busca la agenda de actividades en rosario.gov.ar Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaquemate y este segmento es auspiciado por... Sol Victoria, hotel, spa y casino. Disfrute de su estadía o evento en un lugar único, en plena naturaleza entrerriana. Más información en hotelsolvictoria.com.ar o al 0800-888-7070. Bueno, y como seguimos hablando del frío, que nos está pegando fuerte, y hay un grupo de gente, de hombres, que la pasaron mal en su momento y sufrieron el frío, y sufrieron el frío de verdad, allá en el sur, en las Malvinas. El centro de excombatientes de Malvinas. Por eso estoy acompañada por el presidente de dicho centro, Claudino Chamorro, y por el vicepresidente, no, secretario, perdón, Omar Di Benedetto. Bueno, que nos van a contar qué tareas en ello, que la vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Hace 20 años más o menos que empezamos con esta actividad. Se empezó como un trabajo de amigos, de un trabajo de decir, ¿qué hacemos ahora? Bueno, salimos a dar mate cocido, era un día, una vez por semana, que se empezó a ver que la gente necesitaba, que había mucha gente en la calle, entonces buscamos la posibilidad de ampliar un poco esto. Bueno, tantos años, de hecho fueron compañeros nuestros que han arrancado de antes, que siguen estando todavía, pero estamos de un grupo... Se van renovando. Exactamente, no, somos los mismos, lo que pasa es que nos vamos renovando todavía. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, ahora se creó, gracias a la Secretaría de Desarrollo Social con la Municipalidad de Rosario, hace un par de años que estamos trabajando en conjunto con ellos, como decía hoy la doctora Silvia, que el refugio también lo cuidamos nosotros a la noche, le damos el desayuno a la gente, le damos el desayuno, o sea, cuidamos la noche a la gente y a la mañana le damos el desayuno para que vayan a su trabajo. Y hoy se implementó, este año se implementó con un trabajo social que son talleres de enseñanza. ¿Qué se llama eso? Es una prueba piloto, está en el rato. Le enseñan cursos, por ejemplo, electricidad, plomería, le enseñan a leer y escribir, le enseñan a hacer trámites, porque hay mucha gente que nos hace trámites. Claro, ahí los vemos trabajando. Exactamente, es el camioncito nuestro, el gran camioncito, que es nuestro emblema. Ese camioncito, nosotros nos ven, dicen, ya saben que somos nosotros, tiene millones de arreglos, sale más caro que un cero kilómetro, pero es el emblema nuestro. Claro, claro. Ese camioncito, donde va, la gente lo espera, aparte es nuestra imagen. Ese camioncito. Y, Chamorro, ¿por qué se les dio a ustedes por salir a repartir comida a esa gente que está en situación de calle y que está sufriendo el frío? Bueno, primeramente creo que nosotros después de percibir nuestra pensión, nosotros tuvimos y pensamos que teníamos que devolverle algo a nuestro pueblo. Habían hecho bastantes. Exactamente, nosotros sabemos que tuvimos, cuando nosotros estábamos en Malvinas, sabíamos que, o sea, después de devolver de Malvinas, nos enteramos que nuestro pueblo había donado su oro, su dinero, por una causa, que la causa Malvinas no es una causa justa. Y entonces nosotros, bueno, para poder devolver todo eso que ellos hicieron por nosotros, bueno, hoy repartir un plato de comida o dar un plato de comida, nos llena de orgullo, primeramente. ¿Y el por qué? Porque sabemos, son las cosas que a nosotros nos tocó vivir en Malvinas. O sea, no tener un plato de comida caliente, estar en la intemperie, estar mojado, pasado, pasar el frío, y son las situaciones que durante el conflicto o la guerra nos tocó vivir a muchos de nosotros. Y bueno, creo que cuando uno entrega ese plato de comida caliente es estar dando un poco de esas situaciones que a uno le tocó vivir. Y que, como ya decía, nos llena de orgullo. Claro, y a nosotros nos llena de orgullo todo lo que hicieron ustedes antes, ¿no? Sí, lo que nos tocó, o sea, lo que nos tocó, cumplimos con lo que decía la Constitución, que se hacía el servicio militar, y vos sabías que el servicio militar era obligatorio, no teníamos que hacer, nos tocó. A Malvinas fuimos los que nos tocó, no los que quería ir. Porque no es que cada uno quería ir. Tenemos un montón, o sea, nosotros tenemos un montón de historia distinta, porque en el Centro de Soldados Combatientes de Malvinas no nos conocíamos ninguno, más que uno u otro que nos conocíamos en el barrio. Nos hicimos una familia ahí en el Centro de Combatientes, ¿entendés? Sí, sí. Entonces ahora somos hermanos de la causa Malvinas, y nos conocimos acá. Y somos más unidos nosotros mismos que con nuestra familia, porque estamos más tiempo entre nosotros que con nuestra familia. Vos fíjate. Entonces, esto de salir a dar comida en la calle, de cuidar el refugio, es un trabajo de los propios veteranos de guerra, de los que estuvieron en el primer momento, a los que estamos, porque muchos no hemos estado en el primer momento, como yo, y muchos sí que siguen trabajando, otros han ido, están renovando, ¿viste que se renovan todos? Claro. Entonces, ¿qué mejor forma de volver a la gente, como decía Claudino, qué mejor forma de volver a la gente, los poquitos que la gente nos dio cuando fuimos a Malvinas, ¿no? Y otra de las cosas que esto se refleja, que la plata que vos pagás en impuestos, que pagamos todo, vuelve a la gente. Claro. Está bien puesta en la gente, para el que está más vulnerable y el que más lo necesita. No solucionamos nada con plato de comida, pero lo alivianamos un montón, porque hay gente que espera ese plato de comida. Claro, claro. Diciendo que es mucho trabajo que hacemos, pero vos sabes la cosa, a nosotros nos gusta. Y como a veces dice el chino, es una caricia al alma. ¿Es verdad? Es una caricia al alma. Porque que uno te diga, si bien no es nuestra obligación, por eso tendría que hacer la parte política, pero dejemos de lado eso. Nosotros no hemos esperado que la parte política haga, porque la gente se va a morir de hambre. Entonces lo hacemos nosotros y nos llena de orgullo que un chico, nos duele, pero a la vez nos llena de orgullo que un chico venga y diga, gracias soldado por darme un plato de comida. Gente grande dice, muchacho, con este plato de comida ahora yo me ahorro la comida en mi casa. Hay mucha historia en la calle. Y los esperan, ¿no? Sí. ¿Los esperan en los recorridos? ¿Hacen un recorrido habitual? Tenemos un recorrido habitual. Bueno, yo le contaba que esto arranca más o menos cerca del mediodía, donde los muchachos se juntan en el galpón donde hoy tenemos la cocina con el camioncito. Los muchachos que están ahí empiezan a preparar todo, van cargando, van cocinando, hasta llegar a un horario que es más o menos a las 6 de la tarde, 6 y media. Y cuando van a salir, salen de zona sur, cargan lo que va a ser el fideo o el arroz, y cuando llegan al 1 de mayo de Rioja, donde arranca, ya está cocinado ese fideo o ese arroz que va a ser servido. Claro, claro, pero repartirlo. Ahí se los bebe. Sigue cocinando, cosa que la cocina tiene un proceso. De que es Baño María y tiene glicerina y sigue calentando la comida, o sea que lo ponen ahí y sigue cocinando. Y lo último es lo más rico. Y claro, me imagino, todos quieren esperar la última. Aparte tenemos un recorrido, porque si querés saber el recorrido más o menos, es desde Rioja de 1 de mayo, Plaza Sarmiento, Plaza Fontanrosa, lo que era Plaza Montenegro, Colón y Pellegrini, arrancamos ahí el lugar más que lamentablemente tuvimos una noticia la otra vez, que una chica que estaba ahí tuvo un problemita con una bebé de tres meses, estaba en la calle, bueno, la internaron por una neumonía grave que tenía, una doctora estábamos hablando de eso, Colón y Pellegrini, todo Pellegrini hasta Oroño, Oroño, la maternidad Martín, la maternidad Martín, Plaza San Martín, lo que era es jefatura, después todo Santa Fe, toda la zona terminal, desde Veramújica hasta Avellaneda, desde donde estaban los hangares de los trenes, hasta Avellaneda, Avellaneda y Mendoza, esa es la otra parada, y después la última parada de Carrasco que hace un par de días que no estamos llegando. Uy, pero es una barbaridad reparten, ¿tienen idea de la cantidad de raciones que reparten? Y la cocina da alrededor de 300 porciones, 300 raciones, 300 a veces, 350, estirándola mucho. Y no, lógico, ahora, realmente lo que hacen ustedes es para agradecerles infinitamente toda la ciudad, porque lo que hicieron ustedes antes y lo que siguen haciendo ahora también... Como te decíamos, nosotros le estamos devolviendo un poquitito de lo que la gente nos dio a nosotros, los que... Sí, pero ustedes también dieron mucho, ¿no? Sí, bueno, pero... Ustedes dieron... Es lo que nos tocó como soldados, es lo que nos tocó como... Bueno, es realmente... Por eso decimos nosotros que fuimos a defender los intereses de nuestro país o de nuestra nación. Claro. Entonces, eso es lo que hicimos. Y hoy estamos defendiendo nuestros recursos naturales, hoy estamos defendiendo nuestra soberanía, hoy estamos defendiendo muchísimas cosas. No entramos en política porque no es nuestro fin, pero esto creo que es un aporte que le damos al que más lo necesita. Como te decíamos antes, como él le decía, nosotros le devolvimos a la gente un poquitito a los que no dio. Y ellos nos dan una caricia al alma, como dice el chino siempre, nos dan una caricia al alma. Es cierto. Bueno, yo les agradezco que hayan estado esta noche acá, que les haya robado un ratito de tiempo, que la gente los vía, los conoce, ya los conocen de tanto que andan en la calle. Sí, aportación de cárcel. Sé que ustedes tienen una biblioteca en el centro. Sí, exactamente. Bueno, así que este es un libro para ustedes, Gente con swing, de Horacio Vargas, es de Homo Sapiens también. Así que este es para ustedes, no sé quién de los dos se los doy al presidente. Vamos a la biblioteca. Para la biblioteca. Lo que sí queremos, si me tomo el atrevimiento, me lo vas a dedicar. Perfecto. Bueno, sí. Buenísimo. Los dos, sí. Ahora se va. Ahora, ahora se lo dedico. Para saber también de quién viene, de dónde viene. Te quería agradecer también la invitación. Están siempre con nosotros y bueno, estamos a disposición de la ciudadanía, de la gente que lo requiere. Nosotros estamos en la calle Yacucho, 1477, de acá a Rosario. Sí. Y bueno, cuando quieran, quieran tener testimonio, quieran saber algo, pueden ir el día que quieran. Los vamos a visitar. Mancarudo. Y cuando los llamamos siempre están. Cuando quieran. Así que bueno, gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaquemate. ¡Gracias! 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 Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquimiela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Antes acá, a partir del segundo piso, nadie tenía agua. Tenía vecinos que hace 30 años que no tienen agua. Y llegó un momento que ya no sabíamos qué hacer. Bueno, con la colocación de los tanques, ahora tenés agua a las 24 horas. Esto del agua fue una bendición. O sea que hoy por hoy recién pueden tener agua gracias a las cisternas que pusieron, no obstante. Así que gracias por haber logrado todo esto a través de usted y a través de nosotros. Porque el agua es todo. Las obras dicen todo de nosotros. Santa Fe. Con todo. Seguimos en Jaquemate y ahora con Noelia y los estrenos. ¿Qué tal, Noelia? Arrancamos. Arranquemos ya. Con los seis estrenos. El primero es El crimen en el Cairo. Un detective corrupto. Tiene la promesa de crecer en su grupo policial, en su equipo, en su cuerpo. Pero su intención no es avanzar. Es avanzar pero solo para lograr sus propios objetivos. Donde quiere hacerse rico y no le importa a él hacer el bien. Ajá. El problema es que llegan a este hombre, a este detective corrupto, cuando lo mandan a trabajar al hotel de Sinton. Donde descubrieron el cuerpo de una mujer que fue asesinada. Pero quieren decir que ella en realidad se suicidó. Cuando descubren la identidad de esta mujer, empiezan a aparecer más problemas para este detective. Porque está ligada a la Celid del Cairo. Y es la hija de una personalidad muy importante también. Uy, qué buena. Esto tiene que ser buenísima, me parece. Entonces, ahí este hombre, este corrupto, que se llama Noredín, empieza a replantearse su carrera. A tomar decisiones trascendentales para él. Y se descubre a sí mismo y empieza a atar y a resolver este problema. Así que, Crimen en el Cairo es una buena opción para este fin de semana. Bueno, pero me parece que... Después dejamos a la animación. Sí, después dejamos la de Jaque Mate. Después no hacen las otras. Los Increíbles 2. Es la secuela de Los Increíbles, donde la mamá increíble, que es Helen, trabaja como superhéroe. Y lo que ella intenta hacer es que regresen los superhéroes de la ciudad para combatir el delito. Y el marido, que es el señor increíble, se queda cuidando a los hijos, que es Violet. Jack-Jack el bebé. Y el niño más veloz de todos. Jack-Jack empieza a mostrar sus poderes. Como es un bebé, los tiene ocultos. Bueno, y son fenomenales. El problema aparece cuando un nuevo villano decide destruir todo. Pero para Los Increíbles nada es imposible. Así que ella saca a su marido y a su familia al combate. Pero ellos se sienten tranquilos porque tienen de aliado a Frozen, que es ese hombre que tiene su poder de hielo. Así que veremos si Los Increíbles pueden salvar a la Tierra. Así que muy linda para los chicos, muy entretenida. Esa es la animación. Esa es para los niños. Ahí llevas tu sobrino. Después pasamos a la película italiana, Los Oportunistas. Es un hombre que está sentado día y noche en un bar, en una mesa de un bar, donde las personas lo van a visitar a pedirles que lo ayuden a los deseos. Hay una mujer que va y dice, quiero recuperar a mi marido. Otra dice, quiero una noche con una famosa. ¿Y cómo otorga los deseos? ¿Cómo los hace cumplir? Los deseos los cumple mediante un contrato. Es como un aladino, como un genio de aladino, pero de carne y hueso. Donde él los hace firmar un contrato y obviamente va a recibir algo a cambio. Claro. Entonces veremos aquí en Los Oportunistas qué es lo que hacen estas personas para lograr sus objetivos. Claro. Ahí se comenta el delito, se pagará económicamente algún precio. Pero veremos si este hombre, si en esta película italiana, pueden cumplir sus deseos o mueren allí. Buena parece también. Me parece muy buena. Después pasamos a otra comedia que se llama No me las toquen. Tres padres descubren que sus hijas adolescentes van a perder la virginidad el día de su graduación, en el gran baile de graduación. Oh, wow. Entonces decían, estos tres padres de familia, crear un plan encubierto donde quieren, por favor, que sus hijas, digamos, encuentren el momento adecuado, no la graduación para perder la virginidad. Así que parece muy divertida porque pasan, bajan por varias etapas. Claro. Y después pasamos al terror. A ver. Siempre hay uno de terror. El ritual. El ritual cuenta la historia de un grupo de amigos que deciden ir a recorrer los senderos de montes que hay en Suiza para homenajear a un amigo que tuvo una muerte violenta. Y el problema aparece cuando dentro de este bosque los acecha y los amenaza una presencia siniestra, oscura, un monstruo que tiene una forma muy rara, que no se puede identificar. Así que veremos si estos hombres, cómo afrontan este peligro inminente que los acecha. Ese es el lado más oscuro del programa. Y pasamos a una nueva comedia. Tenemos mucha comedia. A Sin Filtros. Sin Filtros es una película española protagonizada por Maribel Verdú, donde cuenta la historia de Paz, que es una mujer que parece que tiene una vida perfecta, tiene un buen trabajo, un marido, las amigas, pero tiene una angustia que la vuelve loca, tiene una sensación de depresión, que la hace, en un momento desesperado de sus días, de su día a día, ir a un, como un chamán hindú. Que le da una poción y que le dice, tómate un par de gotitas. El problema está en que ella se toma el frasco entero. Y que todo desencadena en que la convierten en una mujer Sin Filtros. Me imagino. Así que parece muy divertida también. Pero yo creo que la recomendada de Jaque Mate es El crimen en el Cairo. En el Cairo. A mí también. Ella me gustó. Tiene mucha cultura. Esta también ha de ser divertida, la última, pero me gustó. Tengo para recomendar tele, para mirar en Netflix, también se llama Sin Filtros, es la misma película, digamos, es una remake chilena. Ah, mira vos. Así que si querés ir adelantando, podés mirar eso. No, no tengo Netflix. No tenés Netflix. No tengo Netflix. Este sí que va. Así que ahí estamos. Bueno, antes de pasar al corte, les quiero recordar que tienen que llamar al 426-0504 para participar del sorteo de la Giscard de Bambola Boutique en sus 50 años. Así que ahora a un corte comercial. Italia y Wilray, 425-5611. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Bueno, ahora ya terminamos este Jaquemate. Espero que les haya gustado, ¿no es cierto? Estuvimos a las corridas, pero salió el inicio. Sí, nos corrieron, nos corrieron bastante, nos habremos pasado en alguna nota, pero bueno. Espero que les haya gustado. Será hasta el sábado próximo con otro Jaquemate. Y feliz Día del Padre. No se olviden de saludarlo a aquellos que lo tienen. Y los que no, un beso al cielo. Chao. No se olviden de saludarlo. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con voz. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablaré es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo.